hola un saludo aquí estamos tenemos con otro tutorial en esta ocasión estamos con un tutorial para ver cómo jugar en red con retroarch digo con retroarch porque es el sistema que más estabilidad me ha dado el que mejor funciona y el más sencillo de usar y de configurar no requiere para abrir puertos y no requiere grandes cosas para que funcione así que vamos a explicarlo un poquito a ver si intento que entendáis cómo conectarlo en red muchos os preguntaréis pues yo uso otros programas o yo he usado tal programa que funciona y a mí me va muy bien vale la sensación de que creáis vosotros que os va muy bien con respecto al usuario con el que juega con vosotros puede ser muy diferente yo he probado mame hub he probado fights cade he probado caillera junto con mame y otros simuladores y al final siempre se acaban desincronizando siempre acaban dando algún error que se desincroniza la partida al desincronizante la partida vale al perder esa conexión yo en mi pantalla yo veo que el segundo player se está moviendo pero si me fijo en el segundo player veo que muchas veces hace cosas erráticas y digo hostia porque se ha quedado parado digo que te pasa que te están pegando porque te está pegando una paliza y él me dice no no si no me están tocando digo pues pues yo creo que en mi personaje en tu pantalla te están pegando una paliza y dicen ah pues no y es porque se ha desincronizado el usuario digamos el player 1 que sería yo veo en mi pantalla los dos personajes moviéndose con lo cual deduzco que está conectado y se funciona bien porque según el personaje se mueve el segundo player ve los dos personajes moviéndose cada uno con nuestro personaje nos movemos correctamente pero están pasando cosas diferentes en pantalla eso con retroarch en teoría no tenía que pasar ya que se basa en otro sistema de quick saves y demás y entonces pues no tendría por qué fallar lo digo con esto porque hay gente que dirá pues yo he usado tal programa y a mí me o tal emulador y a mí no tenía ningún problema bueno si hay juegos que funcionan bien hay juegos que funcionan mal hay veces que depende el día la conexión si se pierde o no si hay un pequeño lag lo que sea vale entonces yo de momento con retroarch la experiencia es buena y lo voy a explicar con este programa la teoría de retroarch dice que cualquier núcleo cualquier emulador que soporte quick save soporta juego en red en la práctica todos los anteriores a playstation deberían de funcionar más o menos y de playstation hacia arriba es decir de playstation nintendo 64 y demás no van a funcionar porque son como funcionan bajo quick save esos emuladores enviar el quick save y cargar el quick save demora bastante tiempo y piden muchos recursos y por lo tanto el juego en red iría muy lento lo hemos probado con playstation y va muy lento vale entonces funciona pero a lento muy muy lento y no se puede arreglar vale ya ellos mismos si queréis saber qué cores soportan o no que emuladores no que se llaman cores soportan o no el juego en red os vais a la documentación de retroarch aquí en donde pone for users le dais a documentación de los cores y aquí tenéis varios cores y por ejemplo metéis en el playstation como estoy con el beetle psx hardware veis que pone net play y pone que no soporta net play si os ponéis en otro en el pcsx rearmed veréis que no soporta net play en cambio creo que en la raspberry sí que soporta pero no estoy seguro si el de playstation lo soporta o no en el resto de core es lo mismo si os pone que lo soporta lo soporta lo podéis probar o lo podéis mirar vale así que cómo se hace lo del juego en red lo primero de todo muy importante tenéis que tener en exactamente el mismo juego no vale con versiones diferentes del juego el juego tiene que ser exactamente el mismo es decir que si vais a jugar un juego de ello que sea de la nes os pasáis quien vaya a hacer de anfitrión que le pase su rom su juego al otro compañero para que tengáis la misma versión no vale tener lo tengo no si no es exactamente la misma versión no va a funcionar es más no va a dejar no voy a decir que las versiones son distintas cómo se hace lo primero de todo es configurarlo nos vamos aquí a los engranajes bajamos hasta donde pone red y le damos vale nos sale anunciar el juego públicamente en red esto es para que salga en la lista de servidores de retroarch es lo más fácil lo más aconsejable lo que viene por defecto con esto nos evitamos problemas si desactivamos esta opción pues bueno tendremos que darle la ip que nos muestre retroarch y el puerto para que el otro la ponga manualmente es mejor dejarlo de esta forma en principio no hace falta que habráis puertos no hace falta que hay nada en especial del router ni modo en principio funciona aunque tengáis los puertos cerrados y sin lag y todo eso en teoría vale bueno seguimos usar servidores de relé aquí más o menos lo explica no enviar con conexiones de juegos de red a través de otro servidor útil para servidores detrás de firewall y demás vale si otra problema de conexión o algo usar un servidor relé está la configuración del servidor relé que lo podemos tener en madrid con esto vale es como un bypass lo hacemos de bypass en principio es mejor desactivarlo vale porque va a conexión más directa y no tendríamos que tener problemas pero si tenemos problemas con alguno de este pues lo podéis activar a ver si se soluciona contraseña del servidor vale esto vale para ya lo pone aquí no para pedir a los clientes que se conecten está en servidor esto para que nos valen porque si lo ponemos públicamente y la gente ve nuestra ip se podría meter a nuestra partida como segundo player y si nosotros no queremos que se meta otro usuario y solamente nuestro amigo pues ponemos contraseña y listo así de sencillo contraseña para sabidores para espectadores lo mismo aparte de poderte conectar para poder jugar con esa persona puedes conectarte como espectador y ver la partida y ver cómo están jugando en directo vale lo mismo si no queréis que nadie se os vea que por cierto ahora que estoy pensando creo que mi partida que hice el otro día sí que se metían espectadores pero bueno tenemos que poner aquí también una contaseña vamos aquí aquí también está juego en red vale en modo espectador si se me dice el juego en red de modo espectador esto es por bueno si lo queremos poner en modo espectador latencia mínima de frames aquí lo dice un poco vale el número de frames de entrada a usar para ocultar la latencia de red durante el juego en red reduce los tirones y el uso de la cpu a costa de incrementar la latencia de entrada vale más o menos está aquí explicado o sea decir si nos va lento o nos pega tirones el juego pues podemos ir aumentando el valor para ver si se reduce esto aumenta el uso de la cpu y la latencia de entrada pero reduce los tirones lo mismo con esto rango de frame de entrada a usar y ocultar la latencia durante el juego en red lo mismo vale tenemos tendremos que tocar algunos de estas cosas para ver si si se nos arregla y en principio esto no hace falta que toquemos nada una vez tenemos esto hecho lo que hacemos básicamente es nos vamos a a un juego al que sea vale cargamos el contenido al juego que nos dé la gana en este caso vamos a hacer un ejemplo vale nos vamos aquí al launch box arrancamos un juego el que nosotros queramos vale estamos en retroarch nos vamos aquí le damos atrás no nos vamos al menú de el casquito con el altavoz vale y veis que pone iniciar servidor de juego conectar a un servidor de juego esto para hacerlo manualmente y aquí actualizar la lista de la sala si le damos a actualizar la lista de la sala nos van a salir las salas que hay disponibles en este momento no las personas que están jugando en red en este momento entonces nosotros lo que hacemos aquí es a bueno otra cosa que no os he explicado vale pero bueno era obvio vale que se lo he saltado pero bueno no lo he saltado no le damos aquí a usuario aquí en usuario veis que pone apodo para juegos en red aquí tenemos que ponerle nuestro nick si queremos tener nick vale en usuario debajo de red en usuario le damos en nick de de la red y una vez aquí le damos a iniciar servidor con el juego cargado vale hemos cargado el juego y le damos a iniciar servidor del juego como veis pone unido como jugador 1 dirección pública está esperando el cliente vale en cuanto se conecte al cliente ya se conectará como si hubiéramos conectado un segundo mando le damos otra vez a f1 podemos terminar el juego en red o le damos a actualizar salas si le damos a actualizar salas nosotros nosotros mismos nos vamos a ver veis que ya aparezco aquí tony nos dice la versión del retroarch que estamos usando nos dice el core que estamos usando su versión y todo nos dice el juego que estamos usando y tiene que ser como ya os he dicho el mismo simplemente la otra persona verá esto exactamente pulsará enter y bueno siempre cuando estoy yo mismo pues pasa eso no vale pero la otra persona le dará a enter y se conectará al juego como segundo player ahora bien hay un pequeño una pequeña duda un pequeño problema que tenemos que solventar para que todo funcione correctamente y no tengamos problemas vale tenemos que irnos aquí a los engranajes y nos vamos a controles para poder jugar a dos players no sé si soporta más de dos jugadores vale no lo sé no estoy seguro así que bueno esto sería de probar con juegos de más de dos jugadores a ver si soporta el multi jugador de tres o cuatro jugadores para poder jugar a dos jugadores o más jugadores en red tenemos que poner los usuarios máximos que soportan retroarch en este caso por defecto ya vienen dos jugadores aquí en controles de usuario del jugador uno tenemos que tener nuestro mando o nuestro gamepad o en el teclado que usamos en este momento pero el tipo de dispositivo pues retro pad o en el emulador ya sabéis que cambiará y pues el típico de mando no si es génesis pues de tres botones y botones el que sea no pero el usuario dos también tenemos que asignarle un mando o sea no puede quedar aquí en ninguno si ponéis aquí en ninguno tipo de dispositivo en ninguno es como si no tuviéramos ningún mando conectado entonces retroarch no interpreta que hay que hay un mando conectado tenemos que activarlo y en algunos casos si el jugador 2 os aparece en pantalla pero no se puede mover podría ser que también aquí en el índice de dispositivo el jugador 2 en este caso vale el usuario que no se pueda mover tenga que activar y de y seleccionar su mando aquí en dentro del jugador 2 para seleccionar el mando que quiere usar porque a lo mejor el emulador o ese core no lo ha detectado esto es ya digo bastante importante el número de jugadores si vamos a ser tres tenemos que ser tres de acuerdo y con los tres usuarios lo mismo vale el usuario 1 tiene que tener asignado un mando el usuario 2 tiene que tener asignado un mando también y todos los usuarios y ya digo en el caso de que fallan o no pues también tener en el dispositivo vuestro gamepad o teclado no hace falta que tengáis redefinido aquí nada para el segundo mando en teoría os tenía que funcionar si no no funcionara tampoco aun poniendo eso tendrías que redefinir es el mando del segundo player asignar en las teclas correspondientes y por ejemplo están cambiadas o no funciona y demás no pero eso ya digo para tanto usuario 1 como usuario 2 yo en el caso como si yo hago de anfitrión lo que haré es simplemente el pad 1 lo dejaré y simplemente le diré que en el pad 2 hay conectado ese mando no vosotros como seréis el segundo player en teoría tendrías que configurar el segundo player pero bueno con el primer player funciona ya digo esto depende mucho del core probarlo pero si os falla o no podéis moveros de lo que sea pues recordar que siempre tanto el usuario 1 como el usuario 2 tienen que tener asignado un dispositivo y si os sale el player 2 en el juego podéis elegir los dos players o sea el juego os detecta que hay dos players pero el segundo player o el primer player no se puede mover recordar que dentro del juego le dais a f1 miráis que tengáis asignado esto y que tengáis asignado un mando al player 2 vale para que funcione y con esto os tenía que funcionar sin problema y con esto ya digo no tenéis que tener ningún problema yo lo he probado me funciona no he probado con todos los núcleos no sé si con todos funcionará pero bueno si tenéis algún problema lo decís intentaremos solucionarlos entre todos así que hasta el siguiente vídeo